¿Qué os pareció la asistencia a esa recepción en el Palacio Real? Estaba todo el mundo que tenía que estar, echasteis en falta a alguien, estuvo Pau Gasol, que hubo gente muy sorprendida, Nadal no pudo estar porque estaba, para variar, trabajando, Nadal está con sus heridas en las manos y sigue, pero sobre la asistencia, el colorín que seguramente llena ya todas las páginas rosas, y no colorín, porque hubo realmente la relevancia social, estaban todos los sectores sociales representados, sindicatos, empresarios, banqueros, periodistas. Bueno, sabemos quién no estaba, que eso también fue un tema que ha hablado de sí. Isabel Breisler, a la que vemos ahí, nuestro tertuliano compañero y amigo, la ausencia de dignatarios extranjeros es algo que de verdad... Hombre, a mí me hubiera gustado ver, a mí me hubiera gustado ver, en lugar de Bisbal, en lugar de Bisbal, en lugar de Bisbal, me hubiera gustado ver a los reyes de Holanda, por ejemplo. Yo creo que a David Bisbal... Lo bien que nos vendría para el turismo, que hubieran venido... Yo entiendo que se haya querido hacer algo de bajo perfil, sin pompa y demás. Paloma Cuevas, fantástica, cariñosísima, con generación incluida, no como otros. En fin, yo, Isabel, a lo mejor políticamente no soy correcta y a lo mejor es un comentario factuo, pero de verdad, abrir el acto a la sociedad civil tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué? Yo no he visto ser... Saludar correctamente, Isabel. Ah, bueno, pero tampoco... Es que una cosa es ser jóvenes y modernos... Espera, mira, me encantaría que repararais en ese saludo especial con Adolfo Suárez y Isabel Flores. Fantástico, Adolfo Suárez, Padilla, maravilloso. El presidente del BBVA. Yo tengo que contaros algo de lo que vi y hablé, porque estaban amigos personales del rey Felipe VI, a los cuales les agradeció. Yo fui testigo de alguna cosa, pero les agradeció que hubieran podido ir, porque les había avisado con poquísimo tiempo. Estaban sus compañeros regatistas, una gente estupenda. Había gente de todo tipo, ministros, que los vimos allí, la ministra de Agricultura, que está recién estrenada al cargo, y pues recién estrenada, y fijaros, una abdicación, yo creo que fue un día muy feliz, muy festivo, para todo el mundo. Pasaron un calor, ya lo decíamos así. 2.600, ¿no? Se calculaban, Isabel, las cosas... No, pero fueron con 4.000, al final, casi. Fueron casi 4.000, al final, porque iban con... ¡Madre mía! Tuvieron que descansar un poco de calor que hacía. Me dijeron, no sé si al final es así, pero al final, con consorte, se desmayó José Luis Corcuera. Yo estuve con alguien que le recogió. Justo cuando yo pasaba a saludar a los reyes, me dijeron los que estaban allí que se les había caído y les habían recogido en sus brazos, y eran guardias civiles, vestidos de civil. Pues deberían llevar ya una buena jornada. Si llegas a ver que somos guardias civiles... Muy gracioso, pero es que el calor fue terrorífico. Quien no estuvo ni se la esperaba era la infanta Cristina, que sí que te puedo contar que sí que estuvo en el Palacio de la Zarzuela, había llegado a Madrid el miércoles, durmió el miércoles en el Palacio de la Zarzuela y comió el miércoles cuando ya terminó la recepción. Ayer jueves estuvo, almorzó en el Palacio de la Zarzuela y luego ya por la noche regresó a Suiza. O sea que no estuvo ni en el Congreso, no estuvo en el Palacio Oriente, pero sí estuvo miércoles, pasó la noche del miércoles y almorzó ayer jueves en el Palacio de la Zarzuela antes de regresar a Suiza. Bueno, pues...